El grupo representativo de Iztapalapa comparte ahora foro con Miguel Bosé, en el video de que se desprende del nuevo disco de Los Ángeles Azules, esto si es cumbia, en este también cuenta con las colaboraciones de Hash, Ana Torroja, Fito Paez, Alex Sintek, Los Claxons, Gloria Trevi y Yuri. ¡Gracias!